Gary Valdi Bautista y Edwin Rodríguez, presidente de la Federación de Softball y presidente de la Federación de Gimnasia. Sus expectativas en estos Juegos Panamericanos Toronto 2015. Muchas gracias. El softball dominicano está presente en sus ambas ramas, masculino y femenino aquí en los Juegos Toronto 2015. El masculino viene de un evento preparatorio, el campeonato mundial de softball, en donde logramos obtener el quinto lugar. Donde logramos derrotar a equipos que nunca en nuestra historia del softball dominicano se había logrado derrotar. Como son el equipo de Australia, el equipo de Japón. Y logramos llegar en el quinto lugar de un total de 16 equipos. Y hacer la salvedad de que el equipo que quedó en cuarto lugar, Australia, lo derrotamos en el juego que nos correspondió 4 a 0. Y en el tercer lugar llegó el equipo de Venezuela, con el cual jugamos dos partidos, ganamos 1, 4 a 0 y perdimos 1, 3 a 0. Es decir que el equipo masculino está con el ánimo más alto, con la preparación más óptima que hemos podido obtener para competir una de las plazas, una de las medallas de los Juegos Panamericanos en el área masculina, en el femenino. Este se encuentra ahora mismo en su rey, Vancouver, en una copa panamericana preparándose para venir a Toronto. Entendemos que también va a llegar en una buena condición, bien preparado. Y esperamos también lograr competir una de las medallas y ratificar nuestro oro centroamericano en el área femenina. Bien, en el área de gimnasia ya usted sabe que tenemos dos atletas, tanto Yambile Peña como Audry Nisreye. Tuvieron una buena preparación, Yambile tuvo una buena preparación ahora en Estados Unidos, Virginia Beach, por el espacio de 4 meses. Audry Nisreye, 2 meses en Estados Unidos y el resto lo tuvo en Santo Domingo. Contamos con... bueno, en sí creo que vamos a tener muy buena participación de ellos, ya que se sienten anímicamente y psicológicamente bien. Que siempre he expresado eso. Si ellos mantienen esa ecuanimidad, esa motivación que tienen hasta ahora, esa parte psicológica y esa parte física que tienen hasta ahora en este momento, creo que vamos a tener muy buenos resultados en estos Juegos Panamericanos Toronto 2015. Así me lo han expresado ellos, y así estos ojos que están aquí lo han parvado. Y pidiéndole a Dios que nos ilumine y nos dé esa bendición de obtener una o dos persegas en estos Juegos Panamericanos.